hola amigos cómo están hoy les traigo un dibujo especial anteriormente pintado a mano alzada pero como el color no es mi especialidad no he utilizado una técnica adecuada viendo tutoriales encontré la manera de hacerlo mejor les contaré que no soy un dibujante profesional que estudio para tal yo me dedico a la publicidad las pocas clases de arte y dibujo que tuve fueron en la escuela y un curso igual de básico en la universidad pero desde niño me gustaba el arte y aunque de adulto lo dejé de lado gracias a youtube y los tutoriales de arte me animé a subir mis propios vídeos al comienzo realicé las clases del maestro leonardo pérez nieto gran artista al que admiro bastante del que me inspiré y aprendí muchísimo posteriormente otros canales como arte con ales leo mesa arte pro y otros más contribuyeron con mi aprendizaje y esta vez gracias a arte con ales una artista muy talentosa me animé a realizar este tipo de dibujos a color porque quiero ver qué tal me va no imaginé intentar realizar este tipo de técnicas pero hoy haré la prueba formalmente les dejaré los enlaces de estos talentosos artistas en la descripción para que visiten sus canales se los recomiendo muchísimo bien hoy dibujaré a laura espoya modelo y conductora de televisión miss peru universo 2015 y actual miss latina del mundo es una mujer muy bella así que es todo un reto intentar plasmarla en papel si llegas a ver este vídeo laura perdóname si no sale exactamente igual a ti debo contarte que siempre dibujado anime o manga y hace no mucho comencé a practicar con el dibujo realista a lápiz en escala de grises y hoy es la primera vez que lo hago de manera metódica en colores y espero ir aprendiendo con cada vídeo no será el primero ni el último dibujo tuyo después de bocetear la figura total con trazos leves comienzo a poner color aquí hay que tener en cuenta la luz las sombras los contrastes los tonos y la semejanza con la foto original porque la mayor presión de un dibujo realista es la exactitud teniendo en cuenta lo anterior la variedad y gama de colores son necesarios pero no imprescindibles si no contamos con muchos colores tenemos la opción de hacer mezclas y combinaciones con colores comunes o los que tengamos a la mano por ejemplo para hacer sombras en la piel podemos utilizar un poco de marrón con fuerte o suave presión dependiendo de qué tan oscuro lo queramos también podemos utilizar el naranja y el ocre que casi siempre vienen en los colores para el cabello podemos hacer mezclas entre marrón y un poco de rojo voy pintando fijándome en qué zonas son más claras y cuáles son las más oscuras la recomendación es comenzar por los colores claros para ir oscureciendo poco a poco porque es más fácil oscurecer que aclarar estoy utilizando los policromos de faber castell y algunos de otras marcas trabajamos por capas vamos pintando y sumando capas una tras otra hasta llegar al tono deseado también las mezclas son muy importantes porque son las que darán una textura más realista este dibujo fue el más complejo que he realizado en el canal y el que me ha llevado más tiempo por lo general es entre una o dos horas lo que me toma acabar un dibujo para subirlo aquí esta vez me tomó 4 horas aprovecho para recomendarles el canal de laura hace poco comenzó a subir nuevo contenido sobre recetas maquillaje y consejos de belleza me alegra bastante que le esté poniendo muchísimas ganas a su canal y que esté creciendo cada vez más sé que a ese ritmo llegará muy lejos en esta gran plataforma que es youtube les dejaré el link de su canal en la descripción y por favor suscríbanse que valdrá mucho la pena bien ya casi está quedando para ser principiante con esta técnica creo que no ha quedado nada mal y es que la belleza de la obra ayuda muchísimo espero les haya gustado amigos y sobre todo a laura que lo hice con mucho cariño y dedicación para ti a manera de obsequio por representarnos en el Miss Universo y Miss Latina del mundo eres una persona con grandes logros y admiro mucho eso de ti saludos desde este humilde canal y gracias por suscribirte hace poco vi que lo hiciste y me emocionó mucho de verdad muchas gracias es todo un honor para mí bien y así me quedó si te gustó el vídeo dale like y si aún no te suscrito te invito a que lo hagas puedes compartirlo con tus amigos y escribirme en los comentarios que te pareció no olvides pasar por el canal de Laura gracias por visitarme te mando un abrazo antes de irme quiero anunciarles que habrán más cambios en este canal quiero ponerle mucha fuerza a este canal a partir del 2017 sin parar y dar el 100% de mí sé que va a estar muy difícil como fue este año porque tengo otras labores y responsabilidades que implican tiempo pero realmente quiero hacer una gran diferencia el próximo año tal vez tenga que renunciar a muchas cosas pero si uno no se arriesga por lo que te apasiona nunca serás capaz de realizar tus sueños y mi sueño y pasión es compartirles todo lo que pueda yo crear con total libertad con toda mi imaginación y no solo hablo de dibujos sino de historias porque la finalidad de este canal es llevar un mensaje a través de historias y experiencias aportar con algo aunque sea pequeño desde niño soñé con hacer dibujos animados y ese es uno de mis grandes sueños es un trabajo muy arduo pero ahí está el sabor de luchar y esforzarte por lo que amas así que no pienso renunciar a mis objetivos y trabajaré mucho para cumplirlos ha sido un año de muchos cambios repentinos alegrías y sabores amargos pero agradezco mucho a Dios porque es él que siempre me acompaña y me guía no me lo van a creer pero le pedí mucho no alejarme de lo que él quiere para mí y lo hizo fue muy doloroso el contexto en un momento porque no entendía algunas cosas pero fue muy satisfactorio cuando lo entendí se paró lo que no me hacía bien y me hizo volver a mi camino les comento esto porque todos hemos pasado alguna vez por momentos difíciles y en ese momento quizás no comprendemos por qué nos ocurre pero conforme pase el tiempo nos damos cuenta que eso fue útil de alguna manera para ganar experiencia ser más fuerte o simplemente nos dejó alguna enseñanza que nos servirá para el futuro debemos tener mucha fortaleza para todo y sobre todo mucha fe para luchar por lo que amamos que tengan un buen fin de semana amigos los quiero mucho cuídense bastante y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!